La imagen de Diego Mastrangelo, el 4 es Steinbach. El centro, el primer palo. Sosa, que la agarró de zurda cambiándole el palo a Leo Díaz. Tremendo lo del arquero de River, Corner. Ahora vení, Gonza, vamos para el otro lado. La vi adentro. También la sombra de ese sector ahí en el área nos complica un poquito la visión. Para mí iba derecho hacia el segundo palo, bien por Leo Díaz. Es atento para tener el reflejo y sacar esa pelota que llevaba a destino de arco. A la pelota le va a pegar de vuelta aquí Alan Lescano. ¿Dónde está Contín? ¡Levantó Lescano! Bien devolviendo la pelota al fondo de River. Cabeceaba Panicelli. La va a buscar Alfonso. La pellizca Miramón. Lateral para River. Bueno, lógicamente Gimnasia se adelanta. Tiene un resultado en contra demasiado abultado para el poco tiempo de juego que llevamos. Aquí otra vez la salvada de Díaz.